¡Hola a todos! Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Carlota González y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas ya de grabar, o sea, creo que hacía bastante, que no hacía uno. Y es un haul de otoño, invierno, no sé, más o menos, lo que me he comprado desde septiembre hasta más o menos ahora. Y bueno, tengo muchísimas ganas ya de enseñároslo. Antes de empezar, os quería decir que me podéis seguir en mi Instagram, que os lo dejo por aquí, y mi 21 buttons, que también, si queréis, me podéis seguir. Entonces, ahora sí que sí, no me enrollo más y empezamos con el vídeo. Vale, creo que en este haul hay bastante variedad de tiendas. En plan, hay tiendas en este haul que nunca había comprado y nunca os había enseñado por aquí. Vamos a empezar por una cosa súper guay, que es esta falda de aquí. Y yo siempre había querido tener una así, en plan de este tacto, y no la encontraba, o lo típico que siempre me iba súper grande, de cintura. Pero es que esta me queda clavada. Y me encanta esta tela. Me costó unos 20 euros, creo. Y la tienda se llama AD Collection, que no sé, me la compré en un market, que fui, y me encantó. Vale, después pasamos a Brandy, que solo me compré una cosa. Y bueno, son estos ciclistas rojos. No sé, porque me parecen súper originales rojos y salen un poco de lo normal. Entonces, me gusta muchísimo combinarlos con una camiseta blanca, una suadera blanca, y las Converse, no sé, me encanta el look, ¿sabes? Y me costaron 15 euros. Después pasamos a Verska, que en Verska, es que os juro que vais a flipar por una cosa que es muy guay, ¿vale? Empezamos por la no tan guay, pero que también me encanta. Estos pantalones, que ya os sonarán muchísimo, porque en verano me compré los blancos, ¿vale? Y me fueron genial, o sea, tanto los llevé para ir a pasear como para salir de fiesta. Y el otro día fui a Verska y vi que aún estaban y dije, ¡buah! Me los pillo, porque igualmente ahora en invierno con unas medias y con un tacón para salir de fiesta, o incluso para verano, ya la tengo, ¿sabes? Bueno, tiene aquí este detalle plateado y es por delante falda y por detrás pantalón. Y la joya de la corona de Verska es este precioso mono. Ya veréis, es que aquí no se va a entender nada, pero aquí pensaréis, Carlota, si esto es de mecánicas. Es como el típico mono de la casa de papel, pero en negro, ¿vale? Y bueno, ahora está abierto y por eso tampoco vais, no vais a entender nada, ¿vale? Pero queda brutal. Y después aquí tiene un cinturón que se hace aquí en la cinturita y te queda como lo de arriba un poquito más bombacho. Ya lo veréis puesto porque se entenderá mucho mejor. Y vale 40 euros o 39 o así, pero pensar que en realidad no es tan caro porque si pensáis, un jersey ya te cuesta 20 euros y unos pantalones 20 euros. O sea, es más o menos lo mismo. Después pasamos a una tienda que tampoco suelo comprar mucho, que es H&M. Me compré este top monísimo. Es así, de palabra de honor, largo. Es súper ajustadito y muy suave. O sea, me encanta en invierno el tacto de los jerseys o de los tops así suavecitos. Mi único problema es que soy muy calurosa y con esto yo paso un calor. Vale, ahora vamos a pasar a una tienda que yo no suelo comprar mucho, pero un día entré porque me encantó una chaquetilla que vi y me enamoré de unos jerseys. Bueno, en plan no son jerseys, pero ahora lo veréis. Vale, me compré tres jerseys. Uno, dos y tres. Que son el mismo modelo, ¿vale? Pero en distinto color. Porque me encantó el tallaje y dije, wow, es que así ya los tengo, ¿sabes? Porque son los típicos básicos, ¿sabes? Pero que en invierno, pues, a veces te da gusto ir, yo que sé, toda de negro y con un jersey así. Y, a ver, os los voy a enseñar. Valen todos 12 euros aproximadamente y me gusta porque son así como súper finitos y que para mí va bien, ¿sabes? Porque como son muy calurosas, pues, es que aquí los vais a ver un poquito sosos, ¿vale? Pero yo me los pongo tipo por debajo del sujetador y me flipa como queda. O sea, me cogí la XL porque me gusta que me vaya más caído y con las mangas un poco más anchas y tal. Y, bueno, este es uno que, bueno, como veis es como de color, no sé si se va a apreciar aquí del todo, pero es como naranja, neón, ¿vale? Salmón, no sé. Bueno, el otro es este verde que me parece precioso, o sea, es como un verde turquesa. Y el último es rosa, un rosito así como más fuerte, ¿vale? Que también me parece súper guay para ahora invierno a este color. Es como muy vivo. Y de Zara, un día me enamoré de una chaqueta y después no la encontraba. O sea, no la encontraba por ningún Zara que se había agotado. Y yo esta chaqueta ya la vi tipo en septiembre, no, en agosto, finales de agosto, septiembre. Me la probé en la tienda, pero dije, es que al igual me compro ahora una chaqueta de manga larga, ¿sabes? Porque aún hacía un calor horrible. Entonces, pues no me la compré y después se había agotado. Y me la compré por la web. Es muy distinto a lo normal porque yo ya tengo chaquetas negras, tejanas, ¿sabes? Es esta, es muy crop top, es así súper cortita, como este top más o menos. Y tiene al final de la chaqueta una gomita. Entonces es como que hace un efecto así como de más bombacha. Y me flipan los cuadritos estos de colores súper otoñales. Y no es una Nora, que en plan no abriga, abriga un montón, pero sí que es una cazadora que para ahora entre tiempo pues está súper bien. Y me costó 25 euros, o sea, creo que para ser como es y el tacto, la calidad que tiene, me parece genial el precio. Después en Stray Various me compré esta vaina que yo, real que no soy nada de llevar estas cosas. Pero es que la vi rebajada por 3 euros. O sea, muy fuerte. Porque yo fui a la tienda y la vi y no sé, pensé en los típicos 20 euros, ¿sabes? Y no me iba a gastar 20 euros en un gorrito que a lo mejor me pongo 2, 3, 4 veces, ¿sabes? Y va y veo y estaba rebajada a 3 euros. Y me lo cogí porque estaba súper bien. Es así como de ante, como de terciopelo. Y no sé, es que lo encuentro buenísimo. Esto no es muy común, que os lo enseñe por aquí, pero ya que me lo he comprado. A ver, son dos tops deportivos que me compré en la Nike. Uno es este negro básico, pero que tiene como doradito y puntitos así dorados. Y no sé, es muy básico, pero también tiene algo guay porque la Nike es como así dorada y los puntitos. Y el otro que me flipa, o sea, real que es brutal. Que es así khaki, con la goma esta Nike aquí abajo, con la Nike en gris. Y no sé, me gusta muchísimo la combinación de khaki con blanco, ya, es que muero. Vale, y ahora vamos a pasar a mi tienda favorita, como ya sabéis, Subduet. Lo primero de todo que me compré fue este jersey de aquí, que me parece monísimo, es súper suave. Ahora me estoy muriendo de calor, o sea, estoy sudando, que flipas, pero bueno, no pasa nada. Y el precio es de 50 euros, es un poquito cara, pero no sé, encuentro que la calidad es que la tendríais que tocar. Es súper suave y, no sé, yo tengo jerseys de Subduet, que vale, que sí que son un poquito más caros, pero es que te duran, no sé. Yo tengo jerseys de hace tres años que siguen igual, o sea, los podría haber comprado ayer, ¿sabes? Después también tenemos dos sudaderas que me encantan, grandes, oversize. La primera es esta blanca, que me flipa, es con capucha, tiene unos bolsillitos aquí. Y lo que más me gusta es que con Swarovski, aquí, veis, pone Angelic, y no sé, me flipa, o sea, me encanta. Os juro que me encanta, y es la típica súper oversize, que me va extra, mega grande. A ver, no, yo también me compré una talla grande, ¿sabes? Porque me gusta que me... Mira, me compré la M, esta sudadera ya, la XS, era grande y yo me compré la M para que me quedase tipo de vestido y yo me la tuviese que poner tipo con los ciclistas que se me viese eso, ¿sabes? No sé, me flipa esta sudadera, os lo juro. Y me encanta cómo queda con los leggings ciclistas rojos que os he enseñado antes del brandy. Y la otra sudadera es bastante distinta a lo normal, que ya me la he puesto un montón de veces, es rosita, como veis, es súper grande. Y tiene aquí un detalle en la manga, también con unas letras súper guays. Y os juro que es muy calentito, o sea, por dentro, es así como súper suave, ¿vale? Y las dos sudaderas me costaron 45 euros. Vale, después en Subdued me compré estos pantalones tie-dye, que el año pasado ya me compré los azul y me encantaron, o sea, los llevé un montón porque son muy elásticos y lo más cómodo para el alcohol, sinceramente. Tienen aquí una gomita que se adapta muy bien al cuerpo y como veis, bueno, son así y acaban con campana. Y bueno, el color, no me puede flipar más, este beige para ahora en el invierno. Y me costaron 30 euros. Y después me compré esta camiseta que me flipa con los pantalones de antes. Y es esta, es muy básica, gris, con las dos manos estas a punto de tocarse, como las de la creación de Adán. Pero con un cigarro aquí. Y no sé, me flipa muchísimo el rollo que le da al look. Y me costó 23 euros. Después de Subdued me compré también este top que se adapta muy bien al cuerpo. Me encanta la tela que tiene, o sea, es súper elástica y muy cómoda. Y después, lo guay de este top es que tiene dos hilos aquí que te puedes dar vueltas en la cintura y te haces como un lacito. Y queda monísimo. Y me costó, creo que unos 20 euros o así. Porque estaba rebajado. Y por último, de Subdued me compré este top que es el típico blanco. Que en verdad no queda tan decoyado, o sea, aquí parece más. Ya veréis puesto que no es tanto. Y bueno, es súper ajustadito y me encanta ponérmelo por dentro. Y me costó unos 20 euros porque creo que en realidad vale unos 30 y 30 y pico o así. Pero estaba rebajado. Y creo que ya está. Vale, no, 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 no. Me dejo una cosa que vais a flipar. Bueno, a lo mejor no os gusta nada o a lo mejor os encanta, ¿vale? Y es esta falda, espera, que está aquí detrás. Es esta falda larga. Vale. Como veis, del brownie. Sé que a muchos de vosotros no os va a gustar, pero a mí me encanta. O sea, llevaba buscando una falda larga un montón de tiempo. Y siempre me iban grandes de cintura, pero es que esta me va perfecta. Y ojalá pudieseis apreciar la caída y la suavidad que tiene esta tela. O sea, es muy heavy, brutal. Y me encanta el look de esta falda con un top negro, las Martins. Y por último, os quería enseñar dos cositas que son dos accesorios muy básicos. Este bolso de mango. Se lleva un montón esta temporada los bolsos de esta forma. Entonces, este es largo, pero lo wey que tiene es que aquí hay dos clics, ¿vale? Que los puedes quitar y juntarlo aquí y el otro aquí. Y ya te ha quedado el bolso cortito. Me parece monísimo para llevar así, no sé, precioso. Y por dentro está súper bien. Tiene muchos separadores, como veis. Blanc tiene tres. Un, dos y tres. Y me lo cogí en marrón porque es que todo lo tengo negro. Y después, en el parfum, me compré un bolso precioso. Es súper básico y muy pequeñito. Blanc, como veis, es así negro. No tiene nada más, ¿vale? Un bolso. Y me gusta muchísimo la cadenita esta porque es muy fino. Y me lo compré porque me hacía falta un bolso negro básico, súper pequeñito. Que, por ejemplo, para salir de fiesta, ¿sabes? Que no te moleste al bailar, para ir a cenar. No sé, me gustó muchísimo y además era baratito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado la ropa y lo que me he comprado esta temporada. Si es así, dadle un buen like y suscribiros todos a este canal que estamos a punto de llegar a 60.000. O sea, no me lo creo, no me lo creo. Y nada, que eso, que espero que paséis muy buen día. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Por cierto, los que no me seguís en Instagram, activad la campanita y así os avisará cuando subo vídeo, ¿vale? ¡Chao!